El ERC se ha revelado como un instrumento fundamental para dotar de valor añadido a lo que es la investigación europea. Nacido en el año 2007, precisamente en el marco del FP7, ha continuado a lo largo de H2020 con una visión a largo plazo que incide directamente en lo que es la investigación de frontera a nivel europeo, pero con una dimensión mundial. Lo que hacemos es desarrollar nuevas técnicas de evaluación, de diagnóstico y de corrección para una condición que ocurre al 100% de la población por encima de 45 años, que es la presbicia. Mi proyecto ERC consiste en desarrollar ideas nuevas y herramientas interdisciplinares para extraer información geométrica de ecuaciones diferenciales, especialmente con aplicaciones en mecánica de fluidos. Lo que queremos es estudiar la estructura de las proteínas y entender por qué a veces se pliegan de manera incorrecta, dando lugar a enfermedades como el Alzheimer, Parkinson o la diabetes. El proyecto estudia la petrificación de la riqueza, es decir, el enorme proceso constructivo que se produce en los siglos centrales de la Edad Media. Mi proyecto ERC se centra en el estudio de los orígenes de la agricultura en la península ibérica a través del análisis de los restos arqueobotánicos. Nuestro proyecto consiste en intentar entender cuáles son los mecanismos por los que el cerebro se adapta a la pérdida de un sentido sensorial. Nuestro conocimiento está muy limitado por limitaciones observacionales. Hemos superado los problemas y el proyecto ERC nos permite por primera vez un estudio global y detallado del núcleo de nuestra vía láctea. Lo que tratamos es de identificar genes relacionados o involucrados en la formación de los circuitos bilaterales, que son unos circuitos esenciales para nuestra interacción con el medio ambiente porque nos permiten integrar en el cerebro las sensaciones que percibimos con un lado del cuerpo, con las del otro lado del cuerpo, para así generar una respuesta motora coordinada. Tratar de recrear en el laboratorio algunas reacciones nucleares específicas que ocurren en el interior de estrellas gigantes rojas y que son las reacciones que dan lugar a la existencia de elementos más pesados que el hierro en la Tierra y en el universo. Lo que hemos hecho es estudiar la diversidad genómica en los grandes signos, que son los parientes evolutivos más cercanos a los humanos, para poner precisamente la diversidad humana en un contexto evolutivo. Consiste en la construcción de un microscopio que sea capaz de tomar imágenes con resolución atómica y molecular en volúmenes tridimensionales. Consiste en analizar mecanismos moleculares que están implicados en el desarrollo y supresión de cáncer e enfermedades autoinmunes con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas. Está orientado a la electrónica de spin, que utiliza no solamente la carga, pero también el spin, pretendemos estudiar procesos de condensación y cohesión de cromosomas utilizando técnicas de molécula única y usando como sistema modelo la bacteria Bacillus subtilis. Mi proyecto versa sobre un fenómeno que se llama flexoelectricidad, que es la habilidad de los materiales de generar electricidad cuando se doblan. Se relaciona con las respuestas celulares a la falta de oxígeno, a la hipoxia, y tiene importancia traslacional médica en casos de infarto cerebral o infarto de miocardio. Descubrir la faceta escondida de las mujeres en el desarrollo del arte medieval. Estudiar ciertas estructuras geométricas que aparecen en el análisis de las ecuaciones diferenciales mediante el desarrollo de nuevas técnicas matemáticas. Nuestro proyecto ERC consiste en diseñar nuevos antibióticos que sean capaces de combatir las infecciones que están apareciendo resistentes a los antibióticos convencionales. Comprender cómo se desarrollan los pliegues de la corteza cerebral y cuál es la función de esos pliegues. Mi proyecto ERC se basa en la fabricación de estructuras fotónicas para la mejora de dispositivos optoelectrónicos. Desarrollar nuevas metodologías de crecimiento ultrarápido de cintas superconductoras con altas prestaciones, utilizando soluciones químicas y manufactura aditiva. Estaba fundamentalmente dedicado a estudiar la microbiología del subsuelo de la faca pirítica con el fin de entender el origen de Río Tinto, un análogo de Marte. Mi proyecto se centra en la influencia de la dieta y las bacterias maternas en el desarrollo de la salud de nuestros niños. Mi proyecto consiste en desarrollar materiales para la energía, en concreto materiales que sean capaces de convertir la energía del sol en electricidad y el calor residual también en electricidad. A nosotros nos da la oportunidad de arriesgar más todavía en nuestras investigaciones y además poder trabajar a más largo plazo con una seguridad. Representa un desafío importante en el estudio de algo que está en las fronteras del conocimiento, como la formación de los granos de polvo en estrellas evolucionadas. El ERC nos permite trabajar desde España y ser competitivos a nivel internacional. Si no lo tuviéramos, pues seguramente estaríamos trabajando en otro país. En el marco de este proyecto hemos podido formar a jóvenes doctores que hoy en día han conseguido a su vez su propio proyecto del European Research Council. Supone una oportunidad muy grande para establecerme como científico independiente, además de para desarrollar una línea de investigación nueva en el Instituto de Ciencia y Materiales de Seguida. Me ha permitido abordar los problemas más difíciles en mi área, las conjeturas que nadie sabía hacer. Podemos llevar parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio a mercado y de hecho vamos a hacer una spin-off próximamente basado en la tecnología que hemos desarrollado durante el Proof of Concept. Un comienzo con garantías y una proyección internacional, de forma que ahora nuestra investigación tiene más visibilidad a nivel internacional. Al ser un proyecto por cinco años, supone un tiempo mucho más realista para desarrollar materiales vegetales, como en mi caso. Pues para nuestro laboratorio el ERC nos está dando una visibilidad suficiente para poder aliarnos con grupos que trabajan en países en los que la tuberculosis es un problema de salud global donde hay una alta incidencia. Abordar cuestiones intelectuales complejas y precisamente aquellas cuestiones y aquellas preguntas que yo me hacía desde hacía tiempo y que yo sola no podía abordar. La limitación a la ciencia que hacemos en mi laboratorio no sea el dinero, sino que sean mis ideas y el equipo con el cual estoy muy contenta. La ERC lo que te permite, incluso te incita, es a preguntarte aquellas preguntas que sabes que te costarán sangre y sudor, pero que si las respondes representan un cambio importante en el conocimiento humano. Es un salto cualitativo y cuantitativo enorme en la carrera de los investigadores que estamos implicados. Es como pasar de jugar en primera división a la Champions. Yo creo que el ERC no es solo un premio individual, sino premia a líneas de investigación que se han llevado a lo largo de los años en los distintos grupos de investigación. Lo que nos ha permitido establecer nuevas colaboraciones, llegar a acceso a financiación de otros organismos y básicamente a cambiar completamente la manera en la que hacemos investigación. Podemos contratar a personas científicos muy bien formados que trabajan magníficamente en el laboratorio en el que hemos generado un muy buen ambiente de investigación. Por lo tanto, estos proyectos atraen talento. Enhorabuena por ello al ERC, felicidades por estos 10 años y larga vida al ERC. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.